En los adversarios, apoyándose en el Estado y todo, esto ha sido más que todo una campaña fundamentada en la esperanza que tienen mis compatriotas de que nosotros vamos a ganar en el liderazgo que hemos logrado imprimirle a este proceso. Y yo tengo mucha confianza en el pueblo salvadoreño que va a actuar inteligentemente, que van a tomar la mejor decisión, que van a premiar a nuestro partido y sobre todo a este servidor por su labor como alcalde de San Salvador y que van a castigar al otro señor que ha sido el peor ministro de Educación en la historia del país. Doctor, el presidente Funes ha afirmado que la racha de homicidios obedece a cuestiones electorales y que Arena podría estar involucrado en esto de acuerdo a investigaciones de inteligencia de Estado. Quien tiene vínculos con las maras es el FMLN, quien los ha protegido es el FMLN, quien les dio una tregua a espaldas de la población para que ellos crecieran en números de 20.000 a 68.000 fue el FMLN, quien les llevó grandes orquestas, disco music y todos los penales fue el FMLN, quien los sacó de los penales de máxima seguridad y los puso en los penales donde las normas son más laxas es el FMLN, quien los sacaba a pasear y los llevaba a las estaciones de radio o de televisión y a las iglesias evangélicas es el FMLN, quien le puede creer a este señor que ya se va. ¿Qué le responde al presidente Funes entonces, doctor? No, a él nada, a los salvadoreños me gusta hablarles que no le crean a un presidente mentiroso. Gracias, doctor. Vaya.